Dime, dime, dime Dime, dime, dime la verdad Si me quieres o no, si me quieres o no ¿Por qué voy a llorar? Cuenta, cuenta, cuenta que te pasa Cuenta, cuenta, cuenta que te pasa Que te noto rara, que te noto rara Desde ayer No, no quiero que me mientas Solo deseo que me digas Lo que sientes por mí Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Había una vez una niña Que de pena se moría Su corazón le sangraba Porque su amor no venía Niña, churita, la niña Niña, bonita, la niña No quiero ver en sus ojos Tanto dolor Niña, churita, la niña Niña, bonita, la niña No quiero ver en sus ojos Tanto dolor ¿Quién te ha dicho que me quieras? Siendo niña todavía Siendo niña todavía ¿Quién te ha dicho que me quieras? Siendo niña todavía Me hacen daño tus mentiras Y en el alma mis heridas Me hacen daño tus mentiras Y en el alma mis heridas Yo te quise, no lo niego Y ahora olvídame, te ruego Yo te quise, no lo niego Y ahora olvídame, te ruego Tanto nadar contra el río Para morir en la orilla Tanto nadar contra el río Para morir en la orilla Norteña, norteñita Por tu culpa voy a llorar Norteña, norteñita Por tu culpa pago mi mal No sé qué haces Tanto nadar contra el río ¡Gracias!